Este día 27 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Mary Trinh. Nació el 27 de marzo de 1907, falleció el 20 de julio de 1989. Mary Trinh fue una actriz de cine y televisión estadounidense, actriz menor durante gran parte de su carrera. Se las arregló para asegurarse un nicho sencillo y sin pretensiones para sí misma en el Hollywood de las décadas de 1940, 1950 y 1960. Nació en San Luis, Missouri, hija del abogado Dawn C. Summers y la actriz Ellen Sullivan Summers. En el año 1908, cuando Mary Luz tenía 11 meses, su madre demandó a su padre por el divorcio con el argumento de que no le había proporcionado sustento. Su padre murió cuando ella era una niña y fue criada en California por su madre y su padrastro, un médico. Trinh asistió a la escuela para niñas de Westlake, a un convento donde provocó un éxito en obras de teatro escolares. Trinh era católico romano. Durante su carrera, Trinh apareció en más de 40 películas. Entre sus papeles cinematográficos se encuentran Tilly, la secretaria de Bolting en Long en It's Wonderful Life de 1946 y el papel de Pat en el drama Kitty Fall de 1940, protagonizada por Ginger Rogers. Su papel más antiguo fue el de Hilda, la criada y niñera. En 64 episodios, de 1962 a 1965, de la comedia de situación de la NBC y CBS, The Joe Bishop Show. Anteriormente, en la temporada de 1954 a 1955, fue elegida para interpretar a Emily Dodger en 38 episodios de la comedia de situación de la CBS, Willie. Esto fue parte de la vida e historia de Mary Trinh en el aniversario de su nacimiento.